El equipo viene bien, está motivado, con muchas ganas la verdad que llegue el partido y estamos preparándonos para lo que va a ser el juego. Como toda gran institución hay que respetarlos, yo creo que va a ser un lindo partido, pero bueno, ya lo he dicho antes, dentro de la cancha somos 11 contra 11 y yo creo que ahí se va a jugar el partido. Yo creo que vinimos todo el torneo de menos a más, cerramos con un partido complicado, pero bueno, tampoco el grupo está más unido, se va sintiendo mejor y yo creo que eso se va a reflejar en la liguilla. Bueno, me estuve preparando estas últimas semanas, vengo de una pequeña lesión, pero bueno, ya estoy bien, entrenando con el grupo, contento de estar acá y yo creo que voy a llegar bien para el partido. Sí, claro, tenemos que aprovechar la localía, aprovechar el partido en casa y hacerlo valer. Nosotros creo que durante el torneo fuimos fuertes en casa y el sábado tiene que ser así igual.